¿Qué es Dios? Primeramente dándole gracias a Dios, por poder compartir con todos los amigos que niegan la existencia de Dios, en este corto estudio demostraremos que, Dios es real y vive por siempre. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará más allá de la muerte. Salmos, 48, 14 Introducción, Hay quienes no creen en la existencia de Dios. Aquellas personas se los define como ateos o agnósticos, no sé si usted sea alguno de los que no creen en la existencia de Dios, si fuera así este estudio le revelará la existencia de Dios de una manera práctica, sencilla y precisa. Cuerpo de la enseñanza, la Biblia define a aquellos que no creen en la existencia de Dios de la siguiente manera, necios, la definición del término necio, es aplicado por Dios mismo. Para aquellas personas que dicen no creer en Dios, o llamarse ateos. Dios nos habla por medio del rey David que es una necedad, ignorancia, falto de razonamiento afirmar o creer que no existe Dios. Salmos, 14, 1 Salmo 53, 1 Para Dios la persona que dice, no existe Dios, es un necio. No tener en cuenta a Dios, la razón fundamental por la cual las personas dicen no creer en Dios o no desean tener en cuenta a Dios, es. Porque desean hacer con su vida lo que se les dé la gana o como les plazca, desean vivir en el pecado, la maldad, la injusticia, etc. Y no quieren aceptar que. Hay alguien superior a quien tienen que rendirle cuentas de sus hechos. Romanos, 1, 24, nos narra las consecuencias de no tener en cuenta a Dios. Una mente reprobada, es decir que Dios no acepta los pensamientos y estilo de vida de una persona que no tiene en cuenta a Dios. Una persona idolatra tiene una mente reprobada, por no tener en cuenta a Dios. La homosexualidad es tener una mente reprobada, por no tener en cuenta a Dios. Una vida de libertinaje sexual es tener una mente reprobada. Una persona que vive en el pecado tiene una mente reprobada porque no tiene en cuenta a Dios, y cree que puede hacer con su vida lo que le plazca, esto es. Una artimaña del diablo para llevarse gente al infierno. Dios el creador de todo, muchas personas creen que todo. Lo que existe es producto de la evolución o casualidad, pero en esta lección comprobaremos que no es así. Dios el creador de los cielos y la tierra, la Biblia nos enseña que una de las pruebas que Dios ha dejado para que el hombre sepa de la existencia de él, es ver todas las cosas que él ha creado, sean estas visibles o invisibles. Romanos, 1, 21. El firmamento, el aire, el agua, la luz, es una prueba indubitable de la existencia de Dios, todo ello habla por sí mismo de la existencia de un ser. Supremo. Génesis, 1, 3-8 Dios el creador de la vida, sabía usted que la vegetación y todos los animales fueron creados antes que el hombre. En el acto creacional de Dios, en Génesis, 1, 11-25, nos narra las secuencias de a creación y de las cosas que hoy existen. Las plantas, las plantas y todo árbol frutal es lo primero que fue creado, para sostenimiento de la vida animal y del hombre mismo. Génesis, 3, 11-13. El sol, la luna y las estrellas, la lumbrera mayor, menor y las estrellas los peces y las aves, fueron creados en el día quinto. Génesis, 1, 20, 23 animales, en el día sexto la creación fue compartida porque en este día. Antes de ser creado el hombre, primeramente fueron creados los animales según su género y especie. Génesis, 1, 24-25. Dios el creador del hombre, el sexto día para finalizar la creación, Dios crea al hombre obra de sus mismas manos, porque lo formó del polvo de la tierra, esto nos muestra que Dios es el hacedor de la vida humana. Los seres humanos le debemos la honra y la adoración a ese Dios tan grande. ¿Quién es incomprensible para la mente humana? Génesis, 1 y 26, 27 Génesis 2, 7 A Dios no se puede ver con los ojos naturales, una de las razones por la cual muchas personas dicen no creer en Dios, es porque alegan no haberlo visto, ellos creen que Dios es como un simple humano para poder verlo con los ojos naturales. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, es decir que a Dios nadie lo puede ver por su esencia que es espíritu y santo. Juan, 1, 18 Dios es tan grande que es incomprensible para la mente humana, pero esto no. Debe ser la causa para negar la existencia a Dios por más que no lo comprendamos, sino que es nuestro deber creerle, honrarle, servirle y obedecerle. Isaías, 17, 7. Conclusión, cuando Dios creó al hombre puso en el espíritu de vida, ese espíritu es el que nos hace ser conscientes de la existencia de Dios, es algo. Que no lo podemos negar, tal vez las cosas adversas y negativas de la vida como que le han querido cambiar la idea de no creer en Dios, pero no es así, Dios es. Real. Le invitamos a creer y conocer al único Dios, el transformar a su vida. Primera.